Este es un avance a lo que tendremos esta noche en Más Noticias. Investigan homicidio de reportero en Tierra Blanca. Se restablece el servicio de agua en Veracruz, Bocadelo y Medellín. Fuertes lluvias dejaron afectaciones en tres municipios. Mañana comenzará la Feria Nacional de Libro Infantil y Juvenil. Lo espero con todos los detalles a las 10 de la noche. Gracias.